¡Aplausos! Soy un desastre y no sé qué está pasando Me gustas a rabiar, yo te deseo, me llegas a desesperar Es tan grande lo que siento por ti, que tenerte no basta ¿Qué es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión? ¿Qué será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos? ¿Será la fuerza del corazón? ¿Hace que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar? ¿Tiemblo solo con la idea de abrazar? Tus labios llenos de besos nuevos No puedo dormir, robas mi tranquilidad Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad De cinturón tus piernas cruzadas, en mi espalda el reloj Donde tus dedos son las agujas y tan cuerda este motor Es la fuerza del corazón No, no Y es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te hace con que adiós Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te niebla, descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace entropetar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva No puedo pensar, tendría que cuidarme mal Como poco pierdo la vida y luego me la das Que es lo que va cegando al amante Que va por ahí, señor Y no es más que un chiquillo travieso Provocado Será la fuerza del corazón No, no Y es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te hace con que adiós Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te guía, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace entropetar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva Que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerque adiós Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te guía, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace entropetar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva, que te arrastra y que te arrastra y que te acerque adiós Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es un sentimiento, casi una obsesión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!